... ...en esta reinauguración del Jardín 18. Recordá cuando traía mis hijas, que ya están mayores, por supuesto, mayores y son mamás, así que han pasado muchísimos años desde aquella vez. Recordábamos hoy con algunos de los docentes las veces que hemos solicitado colectivo, las veces que hemos colaborado con el jardín a través de subsidios que traía en aquel entonces Carlos Soria, que era diputado nacional. Recordando colaboración siempre, bueno, colaborando con los distintos colegios, pero también era en particular con este porque venía mis hijas aquí. Así que volví a encontrarme con muchos de los que trabajaban en ese entonces, todavía en el colegio, con algunos que ya se jubilaron, como Aidee, que es joven Aidee, anda por ahí Aidee, joven, pero bueno, ya está jubilada. La verdad que es lindo, es nostálgico, digamos. ¿Cuánto invierte la provincia en la educación? Creo que mucho, yo ahora no voy a dar cifras porque no las tengo presentes, pero nosotros en el transcurso de lo que llevamos en el gobierno, hemos inaugurado seis jardines de infantes, vamos el martes, el martes o miércoles sale una licitación por la construcción de ocho nuevos jardines, hemos incorporado alrededor de 1.500 chicos, lo que va del año al nivel de salitas de cuatro años, que es más que importante eso porque de alguna manera lo que permite la formación, salitas de cuatro y cinco de los chicos cuando van a ingresar al colegio primario. Creo que esto es muy bueno, así que haber incorporado, estamos cubriendo casi el 85% de los chicos con posibilidad de estar en salitas de cuatro, cuando asumimos en diciembre estábamos en un 35, 40%. Es decir, hubo realmente una incorporación más que importante, ¿por qué? Por la construcción de las salitas que faltaban o por la construcción de los nuevos jardines que han incorporado salas de cuatro para nuestros chicos. Así que en ese sentido el gobierno ha tenido una responsabilidad y ha trabajado muy fuerte con la gente del sistema educativo, más allá de las internas que puedan tener en el gremio educativo, pero creo que sí hubo del gobierno una responsabilidad y una pronta respuesta a todos los requerimientos. Nosotros iniciamos el año con casi 200 colegios que había que hacer las reparaciones, bueno, de los 200 quedaron alrededor de 22 colegios que estaban más deteriorados que todos los demás, de los 22 colegios terminamos de reparar en fines mediados de marzo, fines de marzo, y quedaron solamente algunos colegios como la 128 de General Roca que siempre estuvo destruida, la 128 de Roca era un colegio que necesitaba reparación de hacía 12 años atrás, la dejadez de no reparar, de no hacer los trabajos de fondo que había que realizar allí en ese colegio, determinó la situación en la que estaba la escuela 128, con lo cual el gobierno también ha tenido una actitud de estar presente, yo particularmente he estado en el colegio, se estaban construyendo los baños como han solicitado los docentes y como era necesario hacerlo, aparte, por la situación en que estaban los baños en ese colegio, la situación de la escuela del Bolsón y algún que otro colegio en la provincia, pero en realidad logramos casi poner a punto al 100% de los colegios, algunos vuelvo a reiterar, no se pudo hacer por la situación edilicia en la que estaba, realmente desastrosa, pero bueno, en ese sentido creo que hay un compromiso muy grande del gobierno de la provincia para con la educación, una de las primeras medidas simbólicas fue por cierto, pero en definitiva fue una medida que era un mensaje a la sociedad rionegrina, cambiar la modalidad de pago, antes le pagábamos primero a un sector de los empleados públicos rionegrinos, se decidió empezar a pagar primero a los docentes en la provincia de Río Negro por entender, digamos, que era lo principal en nuestra provincia y que nosotros íbamos precisamente a garantizar mayor calidad educativa en nuestro chico rionegrino, cuestión que se va a comenzar a hacer a partir del debate que se dio de la ley orgánica de educación, donde participaron los papás, la mamá, hemos comenzado, hemos incorporado, vamos a incorporar en este mes al vocal papá o mamá en el Consejo Provincial de Educación, que no es un tema menor, para tener una mirada distinta de quienes gobiernan la educación, que es el Consejo Provincial de Educación, de cómo debe ser la educación para sus hijos y esa incorporación de ese papá o de esa mamá es de otra mirada distinta a la que puedan tener quienes están en el Consejo Provincial. Así que creo que hemos avanzado mucho, hemos adherido a la ley nacional, 190 días de clases en la provincia de Río Negro, hemos incorporado la obligatoriedad del nivel medio en la provincia de Río Negro, algo que no existía. Es decir, era obligatorio mandar a los chicos al colegio hasta la escuela primaria, pero no hablábamos del nivel medio. Hoy es obligatorio, todos los papás tienen la obligación de mandar a sus hijos a la escuela, porque el nivel medio precisamente lo establece, porque la ley establece esa obligatoriedad. Así que creo que hemos tenido una presencia bastante fuerte en el sistema educativo.